Responsabilizo a esta resolución, así como a sus promotores, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Hacienda, de lo que me ocurra. He estado tres veces al borde de la muerte, me han sacado de emergencia del centro penitenciario y por suerte y por milagro de Dios, me han podido salvar la vida en un hospital privado. Estoy siendo sumamente maltratado y provocado en el centro penitenciario. Han llegado al extremo de meterse a mi celda mientras yo duermo para sacar equipo de ejercicio de mi propia celda y fotografiarme mientras dormía. He sido sujeto a otro tipo de maltrato, me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado a una cama. Yo no había querido decir nada de esto, había querido mantener callado, pero ahora están llegando al momento de que están provocando mi muerte. Esas fueron las palabras del exalcalde capitalino Ernesto Mason a las afueras del juzgado octavo de instrucción de San Salvador, luego de realizarse una audiencia de revisión de medidas en la que su defensa solicitó arresto domiciliar debido a su condición de salud. Además, Mason denunció maltratos y muerte de reos en el interior del centro penal La Esperanza, donde guarda prisión. Yo vivo en la clínica, yo veo todos los días muertos, todos los días, y hay unos que no alcanzan a llegar a la clínica. Algunos que no, no, yo tengo derecho a decir las palabras, si me van a dejar preso de por vida hasta que me muera, pues tengo derecho a hablar y hoy voy a hablar. Pues están falleciendo dos, tres diarias, más o menos. Yo no las he visto a todas, pues, yo he visto a varios, porque mi celda queda, pues, prácticamente en la enfermería, en frente a la clínica. He visto mucha gente golpeada también, he visto mucha gente maltratada, desnutrida, en un hacinamiento que nunca se había visto. El exfuncionario se encuentra recluido en Mariona desde junio de 2021 y su defensa apeló solicitar arresto domiciliar. Este fue otorgado a finales de julio por la Cámara Tercera de lo Penal, pero la Dirección General de Centros Penales se negó a cumplir la orden, pese a que esta fue reiterada en septiembre. Con imágenes de Javier Urbina, este es un informe para laprensagrafica.com.